¿Qué es el caso Odebrecht? El caso Odebrecht sigue en los tribunales de la República Dominicana, en este caso el tribunal especial del juez Francisco Ortega Polanco como juez del caso preliminar, si va a juicio de fondo o si sencillamente se descarta la acusación del Ministerio Público. Hasta ahora el Ministerio Público ha tenido la oportunidad de ofrecer toda la documentación y la presentación de cargos contra las siete personas que han sido imputadas. Este ha sido un proceso bastante largo y lo lamentable es que en la medida en que el tiempo ha ido pasando la gente como que ha ido perdiendo interés en el caso Odebrecht. Y los medios de comunicación también. Nosotros hemos dado seguimiento y vamos a seguir dando seguimiento porque entendemos que este es un proceso muy importante y obviamente vamos a dar seguimiento a partir de ahora luego de las acusaciones presentadas ya formalmente por el Ministerio Público a las contestaciones que van a hacer cada uno de los imputados con sus respectivos abogados que tiene cada uno cinco días de respuesta. Para nosotros esta es una oportunidad importante para que los imputados digan mucho de lo que saben que no lo han dicho hasta ahora sobre el soborno de los 92 millones de dólares admitidos por Odebrecht. De todos modos, para analizar este tema hemos invitado a Carlos Pimentel Florenzán que es abogado, al mismo tiempo es el director ejecutivo del Movimiento Cívico Participación Ciudadana Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional en República Dominicana para analizar hasta ahora cómo ha sido ese proceso. Muchas gracias, Carlos, por aceptar acompañarnos en este día. Han comenzado la parte ya de los imputados. ¿Cómo ve hasta ahora este proceso? ¿Qué análisis podemos hacer de la actuación del Ministerio Público, la presentación de la acusación y el desglose de las pruebas como ha presentado, como ha hecho el Ministerio Público? Lo primero que debemos señalar es que parece ser que no es correcto hablar del caso Odebrecht. Podemos hablar de las ocho personas que están imputadas en lo que debió ser una investigación del caso Odebrecht, del caso más importante de la República Dominicana que debió investigarse para sancionar la corrupción. Y digo esto porque no es posible hablar del caso Odebrecht cuando todavía sigue fuera el financiamiento ilícito y el tema de las sobrevaluaciones. En todos los países hay una investigación integral. Hay una investigación que establece cómo funcionaba la estructura delictiva y sus vínculos, quiénes recibían sobornos, quiénes aprobaban obras, quiénes sobrevaluaban obras y el mecanismo de vínculo con el poder político a través de financiamiento de obras. Y eso en la República Dominicana. Y de campañas electorales. Eso no lo tenemos en la República Dominicana. En el país tenemos ocho personas que se le imputa que recibieron sobornos, quedando de lado los otros dos elementos. Tan fuera del expediente que el procurador ni se refiere al tema del financiamiento de campaña, no obstante tener denuncias concretas. Y la Cámara de Cuentas no avanza con el tema de la auditoría y las sobrevaluaciones. El presidente de la Cámara de Cuentas reiteró por cuarta vez al país que en los próximos días iba a entregar las auditorías. Recordemos que el presidente de la Cámara de Cuentas nos lleva de promesa en promesa. La última fue en noviembre, que dijo, antes que termine este año, me refiero al 2018, eso va a estar listo. Y ahora, semana pasada, dice que ya que eso es inminente que viene en esa auditoría. Entonces, aclarado esto, nosotros tenemos ocho personas que tienen imputación de que recibieron sobornos, pero pareciera ser una acusación que esas ocho personas no tienen vínculos o relaciones entre sí. Pareciera ser que la imputación es sobre hechos particulares de cada uno en distintos periodos de tiempo, lo que no conduce a comprender cómo operó la empresa delictiva en la República Dominicana durante 17 años. Entonces, tenemos ahora, a partir de esta semana, cómo los abogados de los imputados van a establecer sus medios de defensa con relación a la imputación que hace el Ministerio Público. Recordemos que siete de los imputados tenían medidas de coerción, distintas medidas de coerción, garantías económicas, impedimentos de salida del país y presentación periódica. Había un imputado que no tenía medidas de coerción, que era Chubasque. El Ministerio Público solicitó, ahora solicitó una medida de coerción. Y recordemos también que la imputación, en términos generales, es enriquecimiento ilícito. Eso, obviamente, para los que son funcionarios públicos, que le aplican enriquecimiento ilícito y que eventualmente se pudiera invertir el fardo de la prueba. Hay otros que tienen la tipificación de asociación de malhechores. Eso también tiene que el Ministerio Público mostrar cómo se dio ese nivel de articulación. Y está el tema de sobornos. Pero en el caso de la acusación formal del Ministerio Público, hubo una lectura permanente de fiscales distintos que fueron leyendo el documento de acusación. Es un documento estático, que no sufrió ningún tipo de corrección o de modificación en los largos meses que tuvo el Ministerio Público para hacer esto. Parece ser que... Además, el Ministerio Público solicitó aumento del tiempo para avanzar en su investigación. Y parece ser que se mantiene en el mismo estado en el tiempo donde el Ministerio Público no presenta para robustecer el caso pruebas que tengan niveles de contundencia que puedan ser incuestionables. Incluso las observaciones que hacía la magistrada Miriam Germán era una orientación que le hacía al Ministerio Público para que no fuera al juicio preliminar con una acusación de esa naturaleza. Y obviamente hay que distinguir que para la solicitud de medida de coerción tal vez no se necesitaba ese nivel de profundidad, pero ya para solicitar apertura a juicio si el Ministerio Público debió presentar otros niveles de aporte. Y ahí está sobre la mesa y que es importante analizarlo a profundidad. ¿Cuál ha sido el nivel de cumplimiento del acuerdo que llegó la empresa Odebrecht con la Procuraduría General de la República? Porque se supone que la documentación que la empresa tenía que entregar se iba a convertir en medio de prueba. Y no olvidemos que dentro de estas informaciones que debía entregar la empresa establecía de forma muy clara que iba a entregar cuáles eran las cuentas que se recibían los recursos para el soborno. O sea, ¿cuál era la ruta del dinero? Tenía que presentarlo la empresa. Y hasta ahora lo que hemos podido ver, eso no está como muy claro. Bueno, pero se entiende, el Ministerio Público dijo que sí, que ellos entregaron documentos. Pero esos documentos son los testimonios o las declaraciones o delaciones premiadas que se ofrecieron en Brasil. Si la documentación que la Procuraduría tiene que entregó la empresa son únicamente las delaciones premiadas, eso se confirma lo que nosotros señalamos con mucha antelación, que estamos ante un acuerdo de impunidad. Porque para que el Ministerio Público Dominicano tenga las delaciones premiadas, no había que hacer un acuerdo de ningún tipo. Y además, recibir las delaciones premiadas sin tener la oportunidad de entrevistar, de interrogar a las personas que hicieron esas delaciones, como han hecho otros países que han tenido la oportunidad a través de la cooperación internacional de ir a Brasil y poder tener el testimonio de esas personas de manera que le pueda dar mucha más validez. El caso incluso de Marcelo Debrecht, por ejemplo. Que le pueda dar mucha más validez a esas delaciones. Entonces, no hay duda que el Ministerio Público no ha hecho las diligencias con la debida seriedad para que en el país podamos tener verdaderamente una investigación e imputaciones de lo que debe ser el caso de Debrecht en la República Dominicana. Entonces, está pendiente eso, ver el nivel de cumplimiento de ese acuerdo. Y tenemos la oportunidad ahora por los medios de prueba que la Procuraduría ha presentado. ¿Cuál ha sido esa documentación que robustece la acusación y que no fue presentada y como no era necesario en esa solicitud de medidas de coerción? Vamos a ver si en el proceso ahora si es posible que haya algún tipo de interrogatorio a los que hicieron delaciones premiadas o por lo menos a Marco Vasconcelo que es el que estuvo como gerente de Odebrecht de país durante muchos años. Pero no lo presentaron ahora. No, no lo presentaron. Entonces, debieron presentarlo ahora para que podamos ir avanzando con las importantes informaciones que él puede corroborar, que él puede afirmar que están en sus delaciones premiadas. Porque el Ministerio Público sustenta su acusación precisamente en la delación que hace Marco Vasconcelo Cruz. Que de ahí no era o no es necesario que pueda sustentar una acusación únicamente en las delaciones. Las delaciones debió ser un elemento, pero no solamente ese medio de prueba. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos de inmediato con Carlos Pimentel Florenzano. ¿Qué va a pasar con este proceso y el conocimiento que haga el magistrado Francisco Ortega Polanco si no ha habido la posibilidad porque el Ministerio Público no lo pidió de interrogar a algunas de esas personas? En Brasil, por ejemplo. ¿Qué son los que admitieron ante Estados Unidos y dijeron, sí, pagamos 92 millones de dólares en soborno? Bueno, el riesgo que tenemos por delante con relación a esa posibilidad es que algunas de estas pruebas no sean consideradas para el proceso de juicio. Que no tengan la validez, que no tengan la calidad para ser aceptada en el proceso de juicio y con ello entonces el Ministerio Público pudiera estar perdiendo algunas de sus pruebas estrellas en este caso. Entonces, los riesgos son muy altos que por la inacción, por la falta de voluntades, porque no me atrevo a decir que sean por la falta de capacidades técnicas, porque hay fiscales ahí en ese proceso de capacidades importantes, no se pueda diluir este caso y que de los ya apenas ocho imputados se puedan reducir a un número considerable y ahí se diluye lo que se conoce como el caso. Y no estamos corriendo el riesgo, Carlos, de que como no hay sobrevaluación, el caso carezca de interés ante un tribunal con pruebas o con documentos, porque la sobrevaluación es el elemento que te permite o que le permitía a Odebrecht pagar los sobornos. Sí, por eso nosotros preferíamos que la Procuraduría presente una investigación de carácter integral que vincule los sobornos que se recibieron para agenciarse cuál obra y esa obra cómo incrementó su costo y cómo logró niveles de sobrevaluación. Y parecía fácil porque la propia empresa llegó a admitir que sus sobrevaluaciones andaban alrededor de un 22%. Un 22% aproximadamente. Entonces, te confesó los sobornos, te confesó que hay sobrevaluaciones, hay pruebas importantes vinculadas al financiamiento de la campaña. Entonces, ¿por qué no presentar una investigación de carácter integral? Y uno de los imputados se convierte en una pieza clave que es el señor Ángel Rondón que con esa pieza clave pues por ahí se pudo haber avanzado en la estructuración de la teoría del caso de cómo funcionaba la estructura y después que conocemos cómo funcionaba la estructura entonces ahí establecer las responsabilidades penales por los hechos que cada quien cometió. Pero ahora mismo lo que tenemos no da para nosotros analizar cómo funcionaba la estructura delictiva porque primero no hay relación entre los imputados en el tiempo en el tiempo de sus funciones y en el tiempo que tuvieron relación directa o indirectamente con la empresa Odebrex. No hay relación entre los sobornos y las eventuales obras que fueron sobrevaluadas. Entonces, no existe lo que es fundamental en cualquier investigación que lo primero que hay que mostrar cómo funcionaba esto. ¿Quién negociaba? Entonces tú dices lo primero, pero bueno, esta estructura delictiva funcionó en el país desde el 2001 al 2017. Entonces, el enlace entre la empresa Odebrex y los funcionarios que recibieron sobornos era esta persona. Que tiene un contrato como asesor, consultor, bueno, entonces esa persona a quién le entregó dinero, dónde están los medios de pago, a través de qué cuenta, a través de qué cheque, a través de qué bien, a través de qué transacción, pero lo hizo a este para tal obra a este para tal préstamo, pero probablemente quien recibía en el Congreso, quien recibía en el Congreso no aprobaba solo, porque un Congreso, un Senado... Era Tommy Galán nada más, el único congresista que hay hasta ahora. Que aprobó todo. Que aprobó todo. Y él no fue ni presidente del Senado. Entonces, eso es un tema que tenemos que cuestionar, o sea, se supone que si en el Congreso se repartían recursos para agenciar obras de la empresa o de Brex, se supone que alguien recibía para hacer la gestión al interior para aprobarse obras. No es posible que una sola persona pueda garantizar que se aprueben todas las obras o los préstamos. En el Senado son 32 senadores, en la Cámara de Diputados son 98, entonces, 198. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos un caso que no te da de cómo funcionaba esa estructura? No funciona. ¿Cómo era? Definitivamente no ayuda. Y además, tú sigues, por ejemplo, al interior de lo que debe ser el proceso de la gestión administrativa de una obra. Tú tienes que después que se dé la licitación, que se apruebe la institución, eso involucra al Ministerio de Hacienda. Entonces, se supone que todos los ministros de Hacienda del periodo que la empresa estuvo gestionando en el país debieron ser llamados por lo menos... Y están mencionados, pero nadie, nunca, el Ministerio Público los tomó ni los interrogó ni le pidió explicación a nadie. Debieron llamarlos para ser interrogados porque todo el que le puso la mano a un documento de las transacciones de la empresa de Odebrecht en el país tiene información que aportar. Y un caso de un ministro que fue Temitocles Montaz admitió haber recibido dinero, pero el Ministerio Público lo excluyó. Claro que sí. Entonces, ¿por qué razón? Bueno... ¿Cómo es que el Ministerio Público va a sustentar este caso si ha excluido a una persona que incluso admitió haber recibido dinero? Así mismo como excluyeron y está excluida todavía la obra más grande de la empresa en el país que es Punta Catalina que por cierto la semana pasada el senador Tommy Galán hace referencia a eso en el tribunal dice pero es que si hubo sobrevaluación si hubo soborno para toda la obra no es posible que para Punta Catalina no se diera soborno entonces ¿por qué Punta Catalina no está aquí? Entonces ya no lo está diciendo Participación Ciudadana no lo está diciendo la Marcha Verde sino que un senador de la república que está imputado de soborno está llamando la atención de que si en todas las obras hubo niveles de soborno que a él le extraña que en Punta Catalina no entonces está haciendo un llamado de la ausencia de Punta Catalina en esa investigación ¿Tú crees que ha habido una estrategia del Ministerio Público para desinteresar a la gente en el tema Odebrecht? Mira no hay dudas que la Procuraduría y el actual Procurador más que cualquier otro tiene una estrategia de carácter mediático operando de manera permanente puede haber muchas razones por las cuales la gente se va desinteresando lo primero es que lo que tenemos que querían convertir como ese circo ese show mediático del caso Odebrecht la gente común sabe que estamos ante lo simple estamos ante lo básico y eso obviamente muestra niveles de desinterés porque la población esperaba en un caso de esta naturaleza un mayor nivel de rigor en la investigación en las imputaciones y el interés de tratar de dar con la verdad de cómo operó esta empresa durante tanto tiempo en el país eso obviamente quita interés de la población en seguimiento a este caso como se ha manejado el caso en otros países en Perú por ejemplo es distinto a lo que ha ocurrido en República Dominicana y se puede establecer un parangón y decir bueno la investigación allí ha sido distinta en todos los países con excepción de la República Dominicana se puede hablar de una investigación del caso Odebrecht en el sentido de que se han tomado en cuenta los tres modalidades delictivas de la empresa financiamiento sobre evaluaciones sobornos pero también que hay imputaciones y hay condenados pero desde expresidente legisladores pero empresarios también porque los consorciados han sido parte también del proceso de investigación entonces verdaderamente en estos países el caso de Perú el caso de Panamá bueno en el caso de Colombia la cosa se ha complicado mucho más porque incluso con testigos estrella de la fiscalía se ha atentado y todo esto en otros países parece que se está tocando o por lo menos el ministerio público de estos países va tras los rastros tras las huellas de la forma y los vínculos que tenía la empresa en sus países que va tocando fibra sensible del poder político económico pero en la República Dominicana no ha sucedido así no hay esperanza aquí Carlos de que haya en este caso justicia sino ahora más tarde yo estoy convencido que lo último que podemos perder es la esperanza porque el pueblo dominicano lo que necesita verdaderamente es ver esa esperanza y estar convencido que un caso de esta naturaleza y otros no pueden quedar impunes no hay forma que quede impune y que deben ser juzgados y que los involucrados y los que participaron de manera activa en ese robo contra el pueblo dominicano deben ser deben ser perseguidos y deben ser sancionados nosotros entendíamos y tenemos la esperanza puesta que este caso tiene las condiciones excepcionales para poner un ejemplo para poner un ejemplo de sanción y desenmascarar los vínculos público y privado para depredar el erario público obviamente también estamos convencidos que tenemos una institucionalidad un entramado una arquitectura institucional que obstruye y que impide tener una investigación seria y profunda de ahí la importancia del empoderamiento y la participación de la ciudadanía para revertir esa institucionalidad que pueda tener la capacidad y la interés de juzgar esos casos bien hacemos una pausa una última pausa en este diálogo con Carlos Pimentel de participación ciudadana sobre los sobornos de Odebrecht en un momento retornamos por lo que me ha dicho Carlos Pimentel entiendo que se trata de un ministerio público que ha encubierto a gente que participó en todo esto y que no está claro hasta ahora y no vamos a tener claro quienes son los verdaderos protagonistas de los sobornos de Odebrecht ahora bien marcha verde el movimiento social participación ciudadana todo el mundo hizo lo que podía hacer pero ya todo aquello se ha desinflado y el único que queda en el escenario es Jean Alain Rodríguez el ministerio público haciendo acusaciones a unas cuantas personas 8, 7 y 1 más que fue incluido esto hacia donde conduce esto bueno no hay dudas que este proceso se va a prolongar en el tiempo y en la medida que se prolonga en el tiempo probablemente se va a diluir mucho más y sobre todo porque mientras se diluye en el tiempo la participación la característica la función el rol que va jugando el ministerio público va quedando de una modalidad más caricaturesca y eso obviamente distancia mucho más ese sentir de la población no hay dudas que este proceso ahora los imputados tendrán cada uno 5 días si cada uno agota esos 5 días que pareciera ser mucho estamos hablando que esos serían 40 días calendario y después de ahí si hay apertura a juicio o sea esto se va a prolongar probablemente más allá del proceso electoral y de ser así la tensión de la sociedad pues cambia de darle seguimiento a este caso y se concentra en el tema electoral y en otros temas que son sentido de la población vinculado a sus condiciones y su calidad de vida entonces esto va quedando un poquito como un caso más de impunidad que se desvanece y perdemos la oportunidad de establecer sanciones pero lo más grave de todo esto es también que desvaneciendo este caso y reinando la impunidad ante un caso donde hay una confesión también existe la imposibilidad de la recuperación del patrimonio que fue distraído del Estado Dominicano y tenemos una idea de cuánto fue distraído porque no hay informe oficial sobre la sobrevaluación por eso el acuerdo que Jan Alain Rodríguez llegó con la empresa Odebrecht fue tan perverso porque en el acuerdo una de sus cláusulas establecía que el pago de los 130 millones 184 millones iba a ser por las indemnizaciones lo que sin lugar a dudas es una perversidad porque esos 184 millones corresponden a la multa que es el duplo la multa como sanción económica como sanción el duplo del monto admitido del monto admitido como sanción económica como sanción pecuniaria no la indemnización porque en el país no se ha calculado la indemnización porque no hay una investigación relacionada con las sobrevaluaciones y es tan descarado que uno de los principales imputados hace unos días decía que él está dispuesto a llegar a un acuerdo con la procuraduría eso es Ángel Rondón que está dispuesto a llegar a un acuerdo pero que ese acuerdo no puede incluir el tema de los bienes la devolución de los bienes no incluye eso cualquier acuerdo sin incluir la devolución de los bienes y es importante que se puedan mantener identificados estos bienes y algunas cuentas congeladas de manera que el pueblo dominicano además de perseguir las sanciones a todos los involucrados también debe recuperar todos los recursos que han sido distraídos y eso es un elemento fundamental que parece ser que el ministerio público también lo va dejando de lado porque recordemos que al inicio de este proceso participación ciudadana también demandó e intimó a la procuraduría para que se pueda constituir en actor civil también porque no es solamente la persecución de las sanciones de los imputados sino cómo vamos a recuperar pero el ministerio público no se convirtió en actor civil el estado no se ha convertido todavía en actor civil puede hacerlo todavía pero quién va a perseguir entonces esas indemnizaciones quién lo va a hacer entonces nosotros lo hicimos con tiempo como organización lo intimamos al procurador a la consultoría jurídica del poder ejecutivo el estado tiene que constituirse en actor civil entonces cuando uno analiza todos estos elementos pues uno puede afirmar que existe toda una intencionalidad de que este caso no se investigue no se profundice y que el objetivo es que se desvanezca en el tiempo se desvanece en el tiempo y se queda con una decisión de un tribunal que será como la decisión definitiva y se cierra el caso ¿no hay posibilidad de que eso se abra en un futuro? bueno pero hay posibilidades porque hay un elemento que no se está juzgando que es la sobrevaluación entonces eso está pendiente el tema de financiamiento también está pendiente entonces si existe en esa existe esa posibilidad porque además como hemos señalado en distintas oportunidades cuando hablamos del caso de Brex ese caso que no se ha investigado hablamos de la gran sombrilla pero probablemente en la interioridad de esa estructura delictiva que operó en el país si existe la determinación de investigar pues probablemente se pueden encontrar violaciones y componendas para el enriquecimiento ilícito porque hay un cuarto tema que no está en otros países que está en la República Dominicana y que lo hemos señalado y lo voy a señalar ahora está claro sobornos sobrevaluaciones y financiamiento pero hay que decir que en el país para esas 17 obras se aprobaron 22 préstamos y que en el Congreso bajo la misma modalidad que se gestionaban obras también se gestionaban préstamos porque era la misma empresa también que se inventaron una figura que no existe en el país y que todavía se repite se han inventado de que es un lobby de que es un lobista en estos días andaban hablando de eso otra vez eso no existe en el país porque no hay una normativa que regule el lobby en el país y si hablamos de lobista es porque está integrado a nuestra legislación entonces solamente investigar la forma como se aprobaron 22 préstamos ya ahí hay otro nicho de investigación que eso no lo ha tocado el Ministerio Público y ese lo tenemos pendiente porque tenemos que reiterar 22 préstamos 17 obras denuncias importantes incluyendo la de Temo de que si se recibió dinero para la campaña y que se le entregó al partido al partido él dijo que al partido al partido se le entregó y que están los cheques ahí de la empresa Cinear y Polis del Caribe todo eso se tiene que investigar bueno muchas gracias a Carlos Pimentel director ejecutivo de participación ciudadana capítulo dominicano de transparencia internacional por ofrecernos este punto de vista vamos a continuar esta semana conversando con otros abogados vinculados al proceso Odebrecht en la defensa de algunos de los imputados que van a pasar con nosotros en conversaciones diferentes muchas gracias Carlos y muchas gracias gracias a ustedes por la compañía que la compañía de los